¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Un deporte que está ganando adeptos en todo el mundo y que además se está profesionalizando. Ya Argentina tiene sus equipos profesionales, esto es un gran logro en conjunto con AFA y con muchos sponsors locales poder traer este campeonato, el final del campeonato que tiene 8 equipos de los cuales uno es nuestro. Tenemos 4 equipos masculinos, 4 femeninos y Luna Park que nos representa a los barilochenses y a los rionegrinos con su equipo femenino, las lunáticas. Así que una alegría realmente poder ir creciendo en este deporte y hoy estamos mandando a la legislatura y al proyecto de ley para poder declarar a San Carlos de Bariloche como capital nacional de futsal. Sí, por supuesto, estamos esperando la llegada de Chiquitapia, el referente de AFA para presentarle el proyecto de microestadio para que nos ayude a buscar el financiamiento que ese microestadio necesita. Creemos que sería la infraestructura perfecta para este deporte, pero también para otros deportes, gimnasia artística, que la semana próxima tenemos también un evento muy importante internacional con la presencia de numerosos países, por supuesto el volei, el básquet, todos los demás deportes e incluso el microestadio servirá para recitales porque alberga unas 10.000 personas en su capacidad máxima. Logramos con la Liga de Fútbol organizar la participación de los clubes en los espacios como los Zoom de las escuelas, que en algunos casos permanecían cerrados, en otros tienen destino y actividades de otro tipo, pero también a esto se pueden incorporar los distintos clubes para el entrenamiento de los chicos y las chicas. En este momento, con el clima tan riguroso que tiene el invierno, es muy importante contar con los espacios. Gracias. 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 Gracias.